Bueno, vamos a hablar de una leyenda, un pibe de 92 años con 87 años de carrera. Sí, porque sus primeras cuitas en el mundo de la actuación fue a los 5 años, luego de los 18, el actor profesional. Además del actor, el hombre consecuente con sus ideas, coherente, sensible, referente. El enorme Pepe Soriano. Señor, es agua, sí, cristalina, pura, el producto insustituible para hacer arroyos, ríos, océanos, mares. El mayor arsenal de mis personajes está comprendido en el periodo que va desde los 5 hasta los 15 años, que es este tiempo en el que yo entiendo que todo ser humano se forma. Es un lindo muchacho, Nona, muy bueno, que a usted la quiere mucho. Y creo que a usted también le va a gustar. Dame chorizo, Carmelo. La única manera de triunfar es pelear, pelear hasta el último hombre. Solo nos queda una posibilidad, resistir, defender esta estancia con trincheras y rechazar a los que nos ataquen. Aquí tenéis, señor, en actitud de servicio como ofrenda a todos los hombres de España, con su virilidad y su trascendencia, con sus troncos eniestos y fuertes, sabedores de que sus jóvenes cuerpos son portadores de valores eternos. Ese brazo no puede estar quieto. Cada cinco segundos hay que alzarlo, camarada, cada cinco segundos. Nunca le hice mal a nadie con mi revista. ¿Ah, no? No. ¿De quién mandó en Cana el diputado Leonardo Predaz? Lo mandé en Cana yo por corrupto y gracias a eso tenés este auto. Y no te aguanto más y me voy a caminar. Bienvenido, maestro Pepe Soriano. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento porque bueno, es casi obvio, pero llegar a esta edad y estar trabajando y en un país como la Argentina o en un continente como el de habla hispana como el nuestro, no es fácil. Claro. En general, yo siempre digo que el mundo este en el que vivimos suele hacer una apología, y no un juicio de valor, es una apología del mundo juvenil. Los bailes, las diversiones, el agua, el verano, el amor. Y de repente nos encontramos con que todo eso pasa el tiempo más rápido de lo que uno se imagina y se encuentra con que ya está en un tiempo de vida que no tiene todas estas posibilidades. Pepe. Entonces, ahí empieza la gran dificultad que puede tener cualquier actor para expresarse. Claro. Porque bueno, los medios trabajan sobre lo que venden y como lo que se vende en la juventud, bueno, trabajan sobre eso, es muy entendible. Y por eso digo que para mí es una suerte, un milagro y una alegría muy grande que tener esta edad. Terminé de grabar anteayer una participación muy especial, porque estoy muy agradecido por el trato recibido, además, en la producción del Jardín de Bronce. Sí. Tuve la suerte de trabajar con Juan Leirado, que es un buen amigo mío y muy querible actor. Y un elenco de gente técnica maravillosa. Aprovecho ahora para volver a agradecer lo bien que me han tratado. Pepe, le quiero primero felicitar y saludar por sus impecables... Usted es un pibe de 92 años, porque es un pibe porque es vital, porque disfruta la vida, porque está abrazado a ella y porque rompe un paradigma que me parece que está educando mucho con su sola presencia. Usted está dando cuenta de que a los 92 lo están llamando en estos momentos de España para hacer una película y va a estrenar una película maravillosa con mi amiga Marilu Marini, que es una inmensa actriz argentina que vive en Francia, que es nocturna, que es un thriller complejo. ¿Cómo salió de ese personaje que se estrena este jueves en Cinear tan oscuro, tan rebuscado? Bueno, te voy a contar esta historia de cómo se entra y cómo se sale. Hace muchos años me llevó a una cálida discusión con Tato Pavlovsky, que era también su profesión, ser psicoanalista. El padre del psicodrama. Y él decía, no, no, no hay necesidad de entrar en la locura. Y yo le decía, sí tanto, porque a mí me pasó. A mí me pasó hace muchos años, yo era relativamente joven, y un día me volé. Para sintetizarlo, me internaron en psicopatología del hospital italiano y por unos cuantos días no supe quién era. Esto en la calle se llama el ojo. En un estado médico dirían estado confusional. Pero bueno, es posible esta situación. Ahora, como yo venía ya de antes haciendo análisis, porque tenía mi analista, llegué a la buena conclusión de que uno tiene que enajenar el 50% de la capacidad oral al servicio del personaje y quedarse con el 50% para criticarlo, acompañarlo y poder verlo desde afuera. Una buena ecuación. Lo pude hacer ahora. A veces no es tan consciente como lo estoy explicando, pero bueno, esto lo pude hacer ahora. De todas maneras, te aclaro que sobre el final de la película terminé internado una semana, porque me deshidraté. Era tan grande el esfuerzo, tan grande, creo que casi inimaginable fuera de uno para que a uno le diga pero escúchame que te volviste loco. Y posiblemente sí. Estuve una semana internado deshidratado para poder terminar la película. Eran jornadas muy largas, 8, 10 horas, 12 horas algún día, con un director de una exigencia terrible, con una compañera, yo los compañeros, Marilú, que nos conocemos hace muchísimos años. Marilú, una estupenda actriz, voy a hablar de ella como persona, porque en todo caso siempre es más grato hablar de la persona que la hora del oficio que ejerce. Marilú es una hermosa compañera. Y después ya están los jóvenes, que son el futuro del mundo para el cual uno ya está dando los últimos pasos. Claro. Pepe, aguárdeme, Pepe, que quiero que veamos juntos, si me permite un segundito nada más, ya pregunta Maru Capello, que estamos acá con el equipo, primero disfrutando la charla con usted. Es un maestro, es una leyenda, pero además es un tipo que siempre tiene la palabra indicada, ¿no? La palabra es sin desmesura y la palabra, yo le digo homogeneizada, porque no viene con todos los restos de los bosquejos, ¿viste? Cuando hay que llenar un espacio. Usted nos dice lo que quiere cuando quiere. Vamos a ver unos segundos de Nocturna y ya volvemos. ¿Cómo no? La decisión es mía, papá, y está tomada. Mañana a la mañana, paso. Mejor ni vengas, porque no te vamos a abrir la puerta. A mí, si me sacan de acá, me muestro. Están malísimas las cosas. Una hija que no nos habla, un nieto que no conocemos. Ya te dije que yo de ellos no voy a hablar. Esa gente, por favor, se los obligó a abrir la puerta. ¡Háblen, Isés! ¡Ocurrió un accidente! Papá, ¿son vos? Permiso, tenemos que pasar. No puede ser. ¿No te das cuenta? Es ella. No quieren echar. Papá, háblame. Todavía estoy vivo. La cosa no es tan asimilada. La voz y ruido me... 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 ¿Qué decís? Me olvidé de su nombre. Oplé, ¿qué vas a solucionar todo ahora? ¡Cóllame! ¡Te está muerta! Tuviste toda una vida para hacerlo. ¡Que vaya! A la pelota, Pepe. ¡Qué laburo de la... iba a decir de la puta madre, pero al aire no se pueden decir esas cosas. ¡Qué gran laburo! Le pregunta Maru Capello, mi compañera acá. Maru. Hola, Pepe. Un gusto poder hablar hoy con este feliz cumpleaños. Bueno, quería preguntarle si tuviera la posibilidad de poder viajar en el tiempo y se encontrara usted con unos veintipico de años. ¿Qué consejo se daría? No te entendí bien, perdón, por la sordera. No, está bien. Digo, si pudiera viajar en el tiempo y encontrarse al Pepe de los veintipico de años suyo, ¿qué consejo se daría? Yo básicamente, si yo me encontrara a mí mismo en años atrás, me diría lo que voy a decir ahora. Trata de hacer bien lo que haces, porque la gente no te pide otra cosa. Te pide que hagas bien lo que se supone que sabés hacer. Y yo me he comprometido totalmente, he comprometido mi vida en el trabajo. He trabajado en Chile, he trabajado en Uruguay, he trabajado en España. En España estuve unos años allá. Me llamaron para hacer la película de Franco y eso me abrió el camino en España. La primera respuesta que tuve fue de José Luis Garci, el director de Solos en la Madrugada. Me quedé unos años, pero extrañaba mucho a la Argentina, muchísimo, y me vine. Pero el hecho cierto es que en cada trabajo trato de dejar la vida. Si no, no lo hago. No quiero tener pan amargo, no quiero ser un ganapán. Quiero hacer a lo mejor menos un poco lo que le ha pasado a un gran director, tal vez uno de los más grandes en España, es Erice. Erice ha hecho una película cada 10 años, pero España dice es el mejor. Y bueno, me parece bien. Yo tuve siempre como referencia para mi trabajo la figura de alguien que fue además de compañero, amigo y yo admirador de él, que fue Alfredo Alcón. Alfredo es la nave insignia del espectáculo en la Argentina. Él indica las pautas éticas del trabajo. No es cuestión de cualquier cosa. Es cuestión de no tanto. Sí, que si uno puede, si puede, que se lo paguen bien. Sí, esto es de todo el mundo. Obviamente, no de todo el mundo. Pero no entregar el trabajo a cambio, ni de un auto, ni de una avioneta, ni de un palacio. No, 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 no. Yo ahora estoy hablando en mi casa, o sea, que en mi casa natal yo nací acá hace 92 años, en los barrios colombiales. Aquí estoy en mi casa. Y no estoy solo. Me acompañan los ángeles, que son mis abuelos, mis padres, muchos amigos. Vamos a hablar de eso, Pepe. Vamos a hablar de la inmensa vida interior que tiene, pero también la vida familiar. En el año 76 usted estaba haciendo la obra Parra, y a partir de allí, además de empezar una nueva función cada noche, empezó una nueva función en su vida con un amor que continúa hasta el día de hoy, y con una hija que lo ama, que me parece que eso también tiene que ver con la profundidad a la hora de interpretar. Totalmente. Totalmente. Yo tengo mi mujer, mi compañera, hace 46 años que estamos juntos. ¡Guau! Creo que el día de otro quería decir, pero bueno, como nos pasa a los seres humanos, acertamos en la vida o nos equivocamos. Bueno, sin deslindar responsabilidades, en un momento terminó esa historia, tuve la suerte de conocer a Diana, y hace 46 años, con Diana Mayhughes, proveniente un poco de Gales, estamos juntos. Tenemos una hija que se llama Victoria, que es productora de teatro, y que trabaja en el teatro que lleva mi nombre en Tigre, en el teatro Pepe Soriano. ¡Qué lindo! Así que la alegría es inmensa. Tengo algunos buenos amigos, tengo salud, es lo importante, tengo, y quiero resaltar el trabajo de mi médico, mi médico hace más de 20 años, para que la gente lo ubique socialmente, es sobrino de una actriz que era compañera mía también, que yo quise mucho, falleció, que se llamaba Eva Dongier. El doctor Hugo Francetti, y así se llama, trabaja en antienvejecimiento. De acá surge algunas claridades, porque a veces me preguntan, ¿cómo se parecen tan bien? Claro, quiero el teléfono de ese doctor, Pepe, por favor. Está la ayuda de mi médico, que me cuida, como yo puedo cuidar un bivelón de lujo que tuviera acá en mi casa, que no lo tengo. No importa, lo conseguimos, lo conseguimos. Pepe, le quería hacer una pregunta, digo, porque yo recuerdo todos los trabajos que he visto de usted, de hace un tiempo a esta parte, digo, desde mi bella dama, el violinista en el tejado, el padre, que es un trabajo enorme, visitando al señor Green, bueno, la laguna dorada, hay un conjunto de trabajos que ustedes lo definen, su intensidad, su profundidad y su amor por el teatro, pero puede ser que en un momento fue bailarín de revista, cuando empezó. Sí, este, sí, 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 en el año 1950 y principio del 55, yo trabajaba, era el último orejón del tarro, esa es la palabra, en el Teatro Municipal General San Martín, que funcionaba en el lugar donde funciona ahora, pero no en este edificio, en el edificio viejo, que era un muy buen diseño y muy lindo teatro. Un día, estábamos trabajando, y alguien que yo amé, digamos, porque es más que querer a alguien, Osvaldo Miranda, Osvaldo me dijo, mirá, acá para que puedas tener un lugar mejor, se van a tener que morir algunos, porque somos 40 en la compañía. Qué reflexión. Claro, era por escalón. Y me dijo, andá el jueves a ver a un señor que se llama Tiberi, en la calle Paraná, en el Teatro Comedia, y andá de parte mía. Le digo, ¿para qué nada, andá? Bueno, fui el jueves, me recibió un señor muy elegante, con guantes de la musa blanca, un bastón, y me dijo, perdóname, ¿y vos qué sabes hacer? y dije, bueno, yo estudié con el maestro Cunil Cabanilla, cuatro años, me dijo, no, 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 arriba del escenario, ¿qué sabes hacer? Y dije, no sé, eso me mandó Osvaldo, sí, y me dijo, no, no hay problema, empezar la semana que viene. Bien. Y estuve un año, un año trabajando con gente gloriosa del mundo de la revista, Don Marco Caplan, Pedro Guartucci, Elena Lucena, o va este, eh, todos grosos, todos grosos, todas leyendas del espectáculo, y del teatro de variedades. Pepe, nuevamente le queremos desear un muy feliz cumpleaños, el jueves todo el mundo a ver Nocturna, porque ya veo que es una película de una factura, actoral, pero también en dirección de La Hostia, no dejen de verla en cinear, es un placer verlo tan vital, y saber que, eh, digamos, el mundo debe vivirse con esa plenitud, o es todo, o es nada, hay que vivir dentro de la vida, con todas las sensaciones posibles, y acá está Don Pepe para demostrarlo, un abrazo grande. Muchísimas gracias, les dejo un abrazo a ustedes, y les deseo muy buena vida, yo me despido siempre diciendo, la paz. Claro, que haya, que haya paz, un abrazo grande.